En este episodio nos vamos a ir un poquito profundo, porque como es viernes de manifestación, vamos a hablar de esos temas extraños que Marisa a veces trae por aquí en los episodios, conceptos así como la energía, la frecuencia, la vibración, la fuerza. Y hoy sí que va a ser uno de esos días que voy a referenciar a estudiosos del tema, a científicos como Nikola Tesla, que de hecho fue el inventor de la radio, y él decía que si querías estudiar, si querías entender y encontrar los secretos del universo, tienes que pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. ¿Qué rayo es esto, Marisa? Bueno, me fui a buscar la definición de qué es eso de energía y qué es eso de fuerza, y está definido como la capacidad de un sistema o de un fenómeno de realizar un trabajo. La energía proviene del griego energos, que significa fuerza en acción, fuerza de trabajo. Así que, ¿qué fuerza, qué energía, qué fuerza de acción se requiere para manifestar un cambio profundo en tu vida? Que transforme no solo este momento, sino que transforme la persona que eres, los resultados que tienes y cómo vives. Entonces, quédate por aquí, que de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa, por aquí te saluda en la mañana de otro viernes de manifestación. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Este tema me encanta y me encanta saber que te encanta a ti. Son cientos de mensajes los que recibo cada vez que saco un episodio de manifestación en respuesta a la temática que toco, a los temas que explico. Y sobre todo cuando empiezas a abrir los ojos y empiezas a ver un despertar de conciencia y te das cuenta cómo somos parte de un todo, somos parte de algo mucho más grande que incluso lo que nuestra mente es capaz de imaginar. Así que hoy vamos a meternos en esos temas profundos que pueden rayar en filosóficos, en esotéricos, en científicos y cómo integramos esto con todo el camino de emprender que al final de cuentas es de lo que hablamos aquí. Dicho sea de paso, que no se me vaya a olvidar, estamos a horas de finalizar, cerrar con broche de oro el entrenamiento de esta semana. He estado toda la semana impartiendo un taller. Oh my God, de verdad estoy bien orgullosa de lo que ha sido este grupo, este evento. Cada vez que doy este taller siento como voy mejorando mi forma de comunicar, logrando hacerme entender con palabras más simples, cada vez el esfuerzo incluso es menos, cada vez mi equipo de trabajo está más afilado, está más experto. Yo me siento que me puedo enfocar en lo que realmente funciona a la hora de impartir este conocimiento que es mi energía, mi estado mental, emocional, físico. Así que me siento contenta, me siento, me he levantado esta mañana gozosa y estoy ready to go. Así que si tú por casualidad te anotaste en este taller y te has perdido las últimas clases o la clase de ayer no la viste, mírala, o sea, escucha el episodio y vete a ver esa clase antes de que se borre. Si de casualidad estás considerando a última hora, ay Marisa, me gustaría entrar porque has hablado tanto de ese taller, todavía te puedes unir, todavía te puedes unir. En las notas del episodio está el enlace empiezatonegocioonline.com. Todavía puedes presionar el enlace y venir y ver la clase de hoy y la de ayer, que todavía está por ahí en sistema. Y bueno, y si me estás escuchando y ha pasado mucho tiempo y el taller ya está fuera del aire, como quiera apúntate en el enlace porque ese enlace te hace un registro en mi lista de correo electrónico y en el futuro te puedo invitar a un taller como este o de alguna otra temática, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos a aclarar este tema del asunto de la energía, de la vibración, de la frecuencia. Como te estaba diciendo, este conocido Nikola Tesla, su apellido te debe sonar porque es el nombre que tienen tantos automóviles, es una marca de un negocio, es una marca, es la marca que vemos por ahí en los paneles de energía solar, ¿verdad? Que son muy famosos y otro tipo de equipo tecnológico. Así que por algo tienen este nombre. Este Nikola Tesla no es una persona pequeña en la historia, a todo lo contrario. Está relacionado al estudio de distintas perspectivas que terminan afectando la manera en que interactuamos los seres humanos, la tecnología, las comunicaciones. Y estuve referenciando, volviendo a los cimientos de lo que decía Nikola Tesla con relación a la vibración, a la energía, a la frecuencia. Y me encontré que él explica que la vibración es la propagación de ondas de energía que puede considerarse como una oscilación, como un momento repetitivo, ¿verdad? La vibración es como que va para allá y viene para acá, va para allá y viene para acá. Y una frecuencia, la frecuencia cuando hablamos de vibración es la oscilación y la frecuencia es la cantidad de veces en que oscila esa energía de un punto al otro, ¿ok? Cuando hablamos de frecuencia es, por ejemplo, esa velocidad con la que está vibrando esa energía o está generando esa oscilación, pues emite una frecuencia más alta o más baja. Y generalmente se mide en hertz, en hercios o hertz. Y sé que el tema quizá puede estar un poquito rebuscado profundo. El asunto es que un tema me lleva al otro. No sé si conoces el trabajo de Isaac Newton. Isaac Newton, muy conocido por... A veces a lo mejor conoces de Newton el tema de la ley de la gravedad porque fue el que le puso ese nombre a la fuerza de aceleración gravitacional que es la que hace que los objetos caigan al suelo. Pero en realidad cuando visualizas el planeta como un círculo, en realidad es como si no importa si estás hacia abajo, en el hemisferio de abajo, en el de arriba, un objeto se cae y va para el centro de la Tierra, va hacia el centro de la Tierra y esa aceleración con la que los objetos caen, que es la aceleración gravitacional, pues le puso este nombre de la ley de la gravedad. Porque por más esfuerzo que hagamos, no podemos hacer nada en contra de esa fuerza, ¿ok? Y vamos a distinguir fuerza de energía porque en realidad a la hora de tu pensar, yo sé que eso ya es muy teórico y muy filosófico, pero a la hora de tu pensar en manifestar resultados, sueños, objetivos, lograr cosas a nivel personal, a nivel del negocio, a nivel espiritual, vas a necesitar ambas cosas, la fuerza y la energía. Y estar muy consciente de la vibración que estás emitiendo, la propagación de energía que te hace oscilar, ¿verdad? Que permite que se forme una frecuencia, no sé cuál es la palabra correcta, si es como algo que irradias y que tú lo puedes percibir en otras personas. Estoy segura que has tenido la experiencia de estar en un espacio donde sientes una energía muy densa, incómoda, que te hace sentir que te tienes que ir del lugar, o estar en un sitio donde llega una persona con una energía densa, baja, dark, y tú la sientes, ¿verdad? Y de una manera u otra, altera esa oscilación que puede hacer que tu energía se eleve, tu frecuencia, perdón, se eleve o caiga, ¿ok? Entonces, antes de meterme en la agua de Isaac Newton, que era de quien realmente venía a hablarte de hoy, lo que pasa es que para explicarte una cosa, pues necesito explicarte otra, hasta para yo misma organizar lo que te quiero decir. Quise buscar la diferencia entre fuerza y energía. Y me encontré esta información de lo más interesante. Si hay alguna científica o científico por aquí del mundo de la física que me valide esta información, la fuerza es un efecto instantáneo al momento. Por ejemplo, tú puedes hacer fuerza para levantar una mochila pesada del suelo, tú puedes hacer fuerza para empujar un sofá, pero tú no vas por la vida haciendo fuerza todo el tiempo. Es un efecto instantáneo de un momento dado en particular. Haces fuerza para empujar un auto que se quedó, haces fuerza para a lo mejor arrastrarte o empujarte por un lugar difícil de pasar. Tú haces una fuerza en particular para levantar algo. La energía, en cambio, es ese mismo efecto a lo largo del tiempo, en un periodo más amplio. Así que si yo lo fuera a pensar en términos de actividad física, por ejemplo, la fuerza es el equivalente a quizá un proyecto especial, algo especial que vas a hacer en un momento dado, mientras que la energía está más situada en tus hábitos, lo que haces en el día a día, lo que haces de forma continua. La energía es el efecto a lo largo del tiempo y la fuerza es el efecto instantáneo en un momento dado. En blanco y negro, uno es temporal y otro es constante. La fuerza es temporal, la energía es constante. Ok, entonces vamos a dejar a Tesla y vamos a ir hacia atrás como 200 años más para atrás en la historia, donde estaba entonces Isaac Newton. Entonces Isaac Newton, como te estaba diciendo, fue un físico, teórico, inventor, matemático, alquimista. Bueno, cuántos títulos profesionales se le adjudican. Y él tiene tres leyes fundamentales relacionadas al movimiento y son muy conocidas. Cuando yo estaba en la escuela me hice fan de las leyes de Isaac Newton. Te digo que yo soy una estofoncita, una nerd, que no se me nota mucho quizá porque hablo así lo más normal, pero cuando estaba en la escuela me leía los libros, me leía todo y era como, wow, qué maravilla. Y a mí me fascinaba, me acuerdo en mi grado 10 o 11, que tenía un profesor de física en la escuela tan bueno y tan y tan bueno, empecé a entender. En realidad, ahora yo me pongo a pensar. Y yo creo que en estos momentos en que yo tenía estas curiosidades, siendo tan jovencita, en verdad estaba mi conciencia ahí queriendo despertar y no encontraba por dónde. Entonces, Isaac Newton tiene de estas tres leyes súper famosas que tú las tienes que haber escuchado. No estoy hablando de la gravedad, estoy hablando de leyes que están relacionadas al movimiento. Son tres leyes consideradas como las leyes más importantes de la mecánica clásica en respuesta a todos los tipos de movimiento. Y estas leyes son la ley de la inercia, la ley de la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Marisa, explícame esto en blanco y negro porque ahora sí que te perdí. Ahora sí que no entiendo nada de lo que estás explicando. Bueno, pues te lo voy a explicar bien sencillo. Bueno, la primera ley de Newton está bautizada con ese nombre como primera ley, segunda ley y tercera ley. La primera ley de Newton dice que un objeto fijo no va a cambiar su movimiento, ya sea un objeto fijo o incluso que se esté moviendo, no va a cambiar su movimiento a menos que una fuerza mayor actúe sobre él. Es decir, este celular que está puesto encima de la mesa no se va a mover a menos que una fuerza externa venga, lo toma y lo mueve. Pero él por sí mismo no tiene la voluntad de moverse a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Entonces, la segunda ley. La segunda ley de Newton dice que los objetos más pesados necesitan una fuerza mayor para moverlos. Y a lo mejor tú dices, ¡qué descubrimiento! Eso es sentido común, Marisa. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de que la fuerza medida, la cantidad de esfuerzo que se hace para mover un objeto pesado tiene que ser superior al peso de ese objeto. Y nos parece muy sentido común, pero entiende que en estos momentos esas cosas ni se pensaban cuando él descubrió esto y cuando otorgó esto como una ley física. Y la tercera ley de Newton, que no se me olvida nunca, es la ley de la acción y reacción. Y dice que por cada acción hay una reacción igual en dirección opuesta. Del mismo modo, en el sentido contrario. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver todo esto, Marisa? Porque está de lo más interesante, pero estoy aquí como perdida o estoy aquí como perdido, no entiendo a qué viene esta conversación. Mira, yo lo veo así. Cuando tú decides este camino, cuando tú decides emprender, cuando tú dejas de estar curioseando y empiezas a tomar acción, las leyes de Newton se aplican exactamente al pie de la letra a cada una de las etapas de tu proceso de emprender. Y te voy a dar un ejemplo. Un objeto no... Según la primera ley de Newton, un objeto no cambiará nunca su movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa. ¿Ok? Tu mente no se va a mover, no te va a dar luz verde, no va a ir a lo próximo hasta que actúe sobre ella una fuerza superior. Y esa fuerza superior puede ser la fuerza de un pensamiento más potente que el nivel de pensamiento que tiene tu mente. Una fuerza superior puede ser una acción que tú tomes, una acción, tu mente está acostumbrada a ir flat por la vida, a no arriesgarte mucho. El día que te arriesgas y tomas una decisión que te asuste, que te saca de tu zona de confort, adivina qué sucede. Primera ley de Newton, en acción. Cambiará el movimiento, el curso de lo que iba a ocurrir contigo solamente porque permitiste que una fuerza mayor actuara. Y esa fuerza puede ser la intención, puede ser la visualización que te sacó de la caja, ¿verdad? O una decisión que tomaste, algo que no te habías atrevido a hacer, una inversión que no te habías atrevido a hacer. Entonces, ¿quieres que se mueva? Tienes que permitir que una fuerza mayor actúe sobre ese objeto. Llámese mente, llámese proyecto, llámese negocio, ¿ok? En el caso de la segunda ley de Newton, que nos dice que los objetos más pesados necesitan una fuerza más pesada que ellos, quiere decir que no es solo que una fuerza mayor actúe sobre un objeto, es que del mismo tamaño que sea tu incredulidad, tendrá que ser el cantazo que la vida te dé para que despierte. Del mismo tamaño que sea, piensa tú, del mismo tamaño que sea lo que estás resistiendo, así de grande tendrá que ser lo que te haga despertar, la crisis que te haga despertar. Así que en lugar de estarte resistiendo, en lugar de estar enconchada, molesta, por todo lo que sucede, dándole fuerza, entiende que le estás dando peso, le estás dando demasiado peso a una situación y para que esa situación se mueva, tú misma terminas manifestando, generando, y tú dices, pero ¿por qué perdí este trabajo? ¿Por qué perdí esta relación? ¿Por qué estoy perdiendo la cabeza con este tema? Sencillo, para que ese objeto se mueva, ese objeto pesado llamado tu mente se mueva, se requiere una fuerza mayor para moverlo. Así que es posible que cuanto más lejos quieras llegar, pues más grande la crisis que te va a tocar. No te lo digo para meterte en miedo, sino porque el llamado de este episodio es a que te mantengas en movimiento constante. Mantente en movimiento constante y no esperes que la vida aparezca con un cantazo para empujarte a moverte, ¿ok? Y la tercera ley de Newton dice que por cada acción hay una reacción igual o opuesta. ¿Qué significa esto? Que si yo le meto un puño a la pared con este puñito mío y se lo meto con toda la fuerza de mi cuerpo, la pared me va a dar para atrás de la misma forma, de la misma intensidad del golpe. Y te lo digo porque cuando escogemos este camino y yo te digo que el trabajo de la mentalidad es un trabajo sagrado, superior, que hay que darle por ahí es que se empieza realmente. En realidad, ¿por qué es tan importante cultivar la mentalidad cuando estamos en este proceso? Porque según nos dice esta ley de Newton, por cada acción hay una reacción igual en dirección opuesta. Es decir, por cada proyecto nuevo que se te ocurra vas a recibir una reacción opuesta del mismo tamaño. Una reacción igual opuesta del mismo tamaño. ¿Te lanzaste a hacer algo que no te atrevías? Prepárate porque el golpe viene de allá para acá. ¿Te tiraste con tu itenis y no funcionó? Pues probablemente el cantazo de allá para acá no se sienta bonito. Entiende que se está honrando la tercera ley de Newton que nos dice que por cada acción hay una reacción igualita en tamaño, igualita de fuerza, pero en dirección opuesta. Según te dije que si le metes el puño a la pared, la pared te mete el puño para atrás, pues tienes que saber que no significa que fallaste, que fracasaste, que no sirves. Probablemente si recibes un golpe, una crisis de vuelta, un cantazo, hay algo que no habías acabado de aprender. Hay algo que no habías acabado de asimilar. ¿Ok? Así que en términos de lo que es el movimiento, tú quieres ver movimiento en tu vida, tú quieres ver resultados diferentes, te tienes que mover tú. Te tienes que mover honrando la primera ley de que nada va a cambiar a menos que una fuerza externa lo mueva. Sé tú esa fuerza externa. Cultiva esa mentalidad, fortalece los cimientos de tu mentalidad para que te vuelvas la fuente externa mayor que mueve tus causas y mueve tus proyectos. En términos de la segunda ley de Newton, que dice que los objetos más pesados necesitan una fuerza mayor para moverlos, entiende que cuanto más pesada tu mochila emocional, cuanto más pesados tus complejos, cuanto más pesados tus miedos y la fuerza que les das, así de grande tendrá que estar el esfuerzo para derribarlos. Y tú no te das cuenta, pero estás cocinando una crisis. Por no tomar acción. Una crisis que si no te mueves, te va a tomar desprevenido y la crisis al final de día te termina actualizando. Pero tú tienes la capacidad de discernir. No es obligatorio que pases por una crisis para aprender algo. Apréndela antes. Descúbrela antes. Porque si no, el cantazo que recibes de regreso es una fuerza igual o mayor para poderlo mover. Y por último, esta última ley de Isaac Newton, que nos dice que por cada acción hay una reacción igual opuesta, se parece a la segunda. Lo que estamos diciendo es que te prepares para el golpe. Prepárate para el rechazo. Prepárate para la burla. Prepárate para los comentarios negativos. Porque estás haciendo una reacción en dirección contraria. Estás haciendo una acción, perdón, en dirección contraria que despierta una reacción. Y generalmente estas reacciones no van a apelar a que te muevas en la dirección que te toca. Suelen apelar a que te quedes en el sitio donde estás. Y es por eso que te invito a reflexionar en todos estos conceptos. Porque cuando caes en cuenta que todo el universo, toda la experiencia humana que estás teniendo del cuerpo para adentro, está medido en términos de frecuencia, energía y vibración así de sencillo. Algunas personas lo querrán a aceptar, a abrazar y otras dirán esto no tiene ningún sentido para mí. Mi recomendación es que lo pongas en duda. You never know. Nunca sabes por dónde va a salir la información, las noticias que vas a recibir este día, este fin de semana. A lo mejor eres del tipo de persona que está esperando una oportunidad para tomar una decisión, para hacer una inversión y tienes la oportunidad frente a ti o está por presentárselo y tú decides no hacer nada. Te quedas en el mismo lugar porque no estás pensando en cómo la acción de hoy puede rendir un fruto positivo o negativo en el largo plazo. A veces buscamos la gratificación instantánea, el rush de adrenalina instantáneo y no nos damos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es siendo canal de transferencia de energía y estoy metiéndome en aguas más profundas todavía, pero cuando tú logras cambiar algo, cuando tú logras cambiar un elemento de la materia, cuando tú logras cambiar el curso de algo que iba por un lado y lo cambias de otro, termina siendo que estás siendo canal de una transferencia de energía que permite que las cosas pasen, que propicia que las cosas pasen y este es un pilar muy potente dentro de tu camino de emprender y voy a hablar de eso en la clase de hoy, la clase final. Así que si este es un tema que te apasiona, te llama la atención y quieres profundizar, no voy a hablar de manifestación en la clase de hoy, pero sí voy a hablar de cómo las acciones que tomas terminan impactando la reacción que tienes después y justamente porque tomaste la acción, prepárate porque viene una reacción en contra, vienen los obstáculos, vienen las limitaciones, viene la mentalidad a jugarte una trastada, la mentalidad es el punto de partida para cualquier proyecto, específicamente para proyectos empresariales, para proyectos de negocios, para negocios nuevos que van a nacer. Así que cierro por aquí para no extenderme más con tanto palabreo y filosofía. Yo no sé si tú me entendiste, no sé si entendiste lo que yo compartí, pero me gustaría que me dejes un mensajito, una notita de voz y me digas Marisa, el episodio está bien loco para el cara, no entendí nada o me abriste una puerta y estoy empezando a entender el asunto, háblame más de esto, lo que sea, por favor, ponte en contacto conmigo, sabes que estoy en Instagram como arroba renuncia feliz. Si estás dentro del taller, no te pierdas la clase final, esta clase es oro puro, oro molido, espero verte por allí, que tengas un lindo fin de semana, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! .